Mi profesora del colegio de ingresa llamaba Laura. ¿Se acuerdan los nombres, no? ¿Se acuerdan todos los nombres? Pues yo hasta hace un año no me aprendí, ahora no me... Porque nos quería mucho, pero no aprendía los nombres. Bueno, porque yo los quería mucho, no, porque... Ellos me querían mucho. Yo me aprendo los nombres. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Se acuerdan los nombres? Eh... Laura, lo que estábamos, le ponen una gafa de sol. ¿Por qué? Se ponía así, antes, una hora atrás. Porque así no sabíamos dónde estaba mirando. ¿En serio? ¿Y por dónde estaba mirando? Los estables, tenía ganas. No sabía mirando a poco a Hernández. Entonces, lo que nos hacía doña Laura, eh... Tablas, 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 tablas. Y más tablas. Y más tablas. Venga, la tabla. Te enamores. José Luis, sale. José Luis, sale. Cópiala. Me voy a llamar a Pitagorín. ¿Por qué? Tengo otro personaje de cómic que era morito. Me voy a llamar a Pitagorín. No. ¿Tenía gafa? Sí. Por eso. Me parecía. El niño del gallo con gafa. Como ven. Sí. Sí. Morraña. Entonces, en esta tabla se resume muy bien el uso de todas las partículas. Lo que te pone. Afirmativo contable. Deris. Apuco. Los libros son contables. Un libro, dos libros, tres libros. Entonces, en... En singular se pone Deris. No veo escribiendo. Otra vez. Otra vez. Y luego, otra vez. Y si en plural, ¿cómo sería? Verar. Hay. Y luego que se pone San o E. San. San. Porque es afirmativo. Ahora, con un nombre incontable. Se pone Deris. No. Porque es afirmativa. No. Si es afirmativa, se pone San. San. Hay algo de agua. Ya está. Entonces. Fijaros que lo incontable es como una mezcla. Deris, San. San. San en general es decir algo de no sé qué. Profe, ¿qué pone ahí? Ups. Water. Water. Es negativa. Anything. N. ¿Pero por qué va tan rápido yo? Tien. Te dice, si lo digo en singular, no hay un libro. Espérate, aquí han puesto otra palabra que es ONU. ¿Por qué han puesto ONU? Porque empieza a convocar para que sepáis que A, cuando empieza a convocar es A. Ahora, no hay, como es negativa, se pone N. Any books. Books. No hay libro. No hay ningún libro. No hay ningún libro. Ahora, los incontables siempre son saberes. Deris, ¿qué es lo que no hay? Books. Any. You. No hay zumo. No hay zumo. ¿Vale? Porque zumo es incontable. No puede ser un bajo de zumo o un bajo de zumo, pero no puede ser que es un zumo. Bueno, ¿qué se puede decir? En interrogativa. Y se... Pero a book. A book. ¿Hay un libro? Y abajo, art de... No, San no. En interrogativa, en... San, solo para afirmativa. Negativa, interrogativa, any. Are there any books? ¿Hay libro o no hay libro? Easter. Oh, cuidado. Los incontables siempre es con is. ¿Vale? Any... Sal. Sal es san. ¿Vale? Sal. Doce. ¿Vale? Recapitulando. Los incontables siempre se pone de is. Siempre. En afirmativa san, interrogativa negativa, any. Y lo contable. De is si es singular y de gas si es plural. En afirmativa san, en interrogativa, en negativa interrogativa any. En esa tabla está todo Yo tenía una sensación tremenda De enterarme de las cosas en clase O sea, yo salía y me lo sabía Pero porque no me estaba pintando la uña, niña Estaba concentrado en lo que estaba haciendo Deja eso ya ¿Ya la has copiado? No, no Entonces ¿Cómo preguntamos cuánto es ideal? ¿Cuánto hay ideal? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay y cuánto hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Que uno es pablo y contable? El más es contable No, incontable y el menos Much, incontable Y menos contable ¿Borra? Hay que espabilar Hay que espabilar Contable ¿Cuánto hay? ¿Cuántos libros hay en la biblioteca? ¿Cuánto? 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 ¿Cuántos libros o cuántos libros te pueden aguantar? Pues si te bebes más de 6 litros de agua, te mueres. ¿Por qué? El cuerpo no puede aguantar más agua. Tiene un limón. El agua es un veneno como todo. Si no tienes agua te mueres, si tienes mucha agua te mueres, se ahoga. Entonces no tomas agua. No, tomas la que necesitas. Entonces, ¿cuántos libros? Porque es contable. Y es ¿cuánto agua? Porque es incontable. Aquí ya puedes poner el verbo que quieras. ¿Cuántas caras hay? No, no me gusta el verbo. Pero tampoco quiero liar con otro verbo. ¿Sale vender? ¿Tú tienes? ¿Cuántos cosas vendes tú? ¿Puedo venderlo si te esperaré en mes? Pues tú eres millonario.